Hoy me dices que te vas Que no puedes continuar viviendo con quien no amas Que en los brazos de otro amor encontraste la pasión Que en mi cama ya sea falta Que te duele yo lo sé, pero que más puedo hacer Soy sincero aquí no hay nada Sé que un día vas a entender que ninguna otra mujer Te amará como esta dama Me recordarás Cuando sus besos no te estremezcan el alma Y sus caricias no deslicen por tu espalda Cuando en las noches solo sueñes junto a mí Me recordarás Cuando en tu rostro solo buscas mi mirada Con la ternura que de mí te enamoras Y te des cuenta que es muy tarde para ti Cántale bonito Jessica López Llorando mamacita Pero bueno Pero acepta de una vez que no solo yo fallé Tú también me descuidabas Tú también me descuidabas Y la llama del amor que sentíamos tú y yo La rutina la apagaba Y me duele ya lo sé Y me duele ya lo ves No me puedo contener Aunque ya lo sospechabas Sé que un día vas a entender Que lo nuestro es del ayer Todo lo que empieza acaba Me recordarás Me recordarás Cuando a sus besos no te estremezcan el alma Y sus caricias no deslicen por tu espalda Cuando en las noches solo sueñes junto a mí Me recordarás Cuando a sus rostros solo buscas mi mirada Por la ternura que de mí te enamorará Y te des cuenta que es muy tarde para ti Y te des cuenta que tal vez Ya es muy tarde para regresar a mí Yo creo que con el calor de paz Porque con el calor de paz Pero como en las noches solo tú CC por Antarctica Films Argentina